El conductor de un camión resultó herido leve en un accidente de tráfico registrado al volcar el vehículo en el que circulaba en el término municipal de Rubiá. El siniestro tuvo lugar por la mañana en la carretera Nacional 120 a la altura del cruce de Aveigar y Cascallá. Al lugar del accidente se trasladó a una ambulancia asistencial del 061 que llevó al herido que presentaba dolor en una pierna al hospital de Valdehorras. El vuelco del camión cortó el tráfico en la Nacional 120 provocando grandes retenciones. Por otra parte, una mujer de 23 años resultó herida grave tras salirse de la vía del turismo en el que circulaba su paso por el municipio Urensalo de Sinzo de Limia. El accidente tuvo lugar en el kilómetro 6 de la carretera U1105 que une Sinzo de Limia y Sarreaus en el lugar de Piñeira Seca. La víctima quedó atrapada dentro del coche por lo que fueron movilizados los bomberos de Sinzo y Protección Civil para ayudarla a salir. Además, el 061 movilizó una ambulancia que la trasladó al complejo hospitalario de Urense.